Atacate este objetivo El código da para Comprar el El atacate este objetivo Detecto, un soldado a finales y a finales Al norte de su posición El Empala de tuha, empala Aquí ya Hay que tú, hay que darle cara ahí Hay que darle cara ahí ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ah, loco muchachos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Me agarra el cuchillo todavía acá, mi chico. El mamús me agarra el cuchillo. ¿Y por qué me tengo que aparecer con el corobo? ¿A ti esto corobo, corobo? ¿Viste? ¿Dienes que aparecer así o así? Ahí. Comunicación con él. Bien. Porque es el... Es el... ¡Atacar este objetivo! ¡Atacar este objetivo! El corobo está del lado de ellos. Y me mató a su lado. Ahora está recomendando el reto. ¡Atacar este objetivo! ¡Hay que atacar este objetivo! ¡Atacar este objetivo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! 焦lo ha salido. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pero, caes al puto, va y pone un yoyo Yoyo, papil, es de allá Cúbreme paseta No me tira una masa por arriba, se lo cubre Soldado enemigo, amistad Atacad este objetivo He avistado a un soldado enemigo No puedo hacer nada Al orden de su posición actual, marcha un francotirador en el inicio Al orden de su posición actual, marcha un francotirador en el inicio No le puga nadie, un pico Parece que hay un frente a la izquierda en el agua, en orden de su posición Al orden de su posición actual, marcha un francotirador en el inicio Al orden de su posición actual, marcha un francotirador en el inicio Al orden de su posición actual, marcha un francotirador en el inicio Ah, qué inicio Acá, aquí, caen atrás ¡Ah! ¡Cantaron! 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 Hay que anticiparlo y darle antes, antes de anticiparlo empezar a tirarlo, con la duda. No, 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 creo que me voy a darle toda la vuelta. ¿El probo quién es? Hay que atacar este objetivo. Lo de los panamitos también. Vale, he avistado un soldado anti-tanque enemigo. Uno de los panamitos, el enemigo de la Meza, no me da un condomín. Tengo un condomín. ¿Vируemos, impulsos, tiradores enemigos al norte de supecimentos? ¡Una el bloc! Te invito a un condomín. Si, la revolución. No, no, no. Red. Se liberaron red, man, mira. Y- Y- Aquí tengo, buscando a todos Parece que el embargo enemigo puntual es el de donde estás ¡Oh! ¡Atención! Objetivo de ataque prioritario marcado ¡Atención! 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 ¡Hay que atacar este objetivo! ¡Atención! 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 Parece que hay un soldado enemigo al tanto de reubicación ¡Atención! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!